La Serie A acaba de dar un paso atrás en su intento por retomar la competición en Italia después de que se hayan detectado 7 casos de coronavirus en varios equipos. Uno de ellos es la Fiorentina, que anunció un total de 6 contagiados, 3 de ellos jugadores y los otros 3 miembros del staff técnico, tras los test realizados en el regreso a los entrenamientos. La Fiore no reveló la identidad de los futbolistas contagiados, pero sí informó en el comunicado que desde este viernes practicará nuevas pruebas a los integrantes de la plantilla. El otro equipo es el Torino, con un nuevo caso de COVID-19 reportado en uno de sus futbolistas, cuya identidad también se desconoce. El jugador, eso sí, permanecerá en cuarentena y constantemente controlado. Unos nuevos positivos que llegan en un momento inoportuno, cuando la Serie A anda tratando de convencer al gobierno para que dé el visto bueno al retorno de la competición, algo que ahora parece más complicado aún.